En un vehículo de placas colombianas, una pareja de ciudadanos extranjeros pretendía ingresar 15 kilos de marihuana camuflados en el compartimento oculto en la parte del motor. El alcaloide fue detectado por el CAN EVA en el control de La Paz. Personal del Centro Regional de Adiestramiento Canino y personal de la Ordinación de Narcóticos del Carchi en el control de La Paz el día domingo en horas de la noche proceden a revisar un vehículo Mazda color verde de placas colombianas conducido por una pareja de ciudadanos colombianos en los cuales al revisar el vehículo el CAN de nombre EVA da una alerta positiva en el piso de este vehículo. Al hacer un registro más minucioso en base a esta alerta se determina que este vehículo tenía un compartimento oculto en la parte baja de la carrocería en el cual se encontraron 31 paquetes conteniendo marihuana con un peso de 15 kilos de marihuana los cuales estaban acondicionados en este compartimento oculto que fue diseñado y construido y luego nuevamente armado el motor, lo que se destaca que es un modo de ocultamiento bastante singular. Por otra parte, el grupo de operaciones motorizadas GOM detuvo a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana el que pretendía ingresar marihuana al interior del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán. Procede a la detención de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana de 18 años en la parte posterior del Centro de Rehabilitación Social con una mochila conteniendo dos envolturas conteniendo marihuana con un peso de 342 gramos. Se destaca que estas envolturas tienen las mismas características de las que han sido anteriormente encontradas en la parte posterior, por lo que se presume que estos objetos iban a ser lanzados desde el exterior al interior del Centro de Rehabilitación para el consumo de los internos. Se están haciendo las investigaciones para determinar los responsables del envío y de quién iba a recibir la droga. La próxima semana, el control de antinarcóticos regresará al Punto Sur y se plantea la posibilidad de que se coloque un retén fijo en La Paz. Luego, la próxima semana estará nuevamente funcionando el control sur y estamos tratando de mantener también el control de la paz ya que es un punto también estratégico para evitar que la droga salga o pase a través de nuestra provincia. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.